Hola, ¿cómo están? Tengo una lindísima noticia para todos los enfermos de patologías reumáticas. Hemos recibido de parte de Josefina Bernat de Octado el envío de este libro. Este libro es Hablemos sobre enfermedades reumáticas, guías para el paciente. Es de Fundare. Fundare es la Fundación Colombiana de Apoyo al Reumático. El libro cuenta con el prólogo de una queridísima amiga, la doctora en psicología de la salud, Emilia Riggi, una eminencia en lo que es educación al paciente. Y pueden leer, pueden leerlo o descargarlo directamente de la página de Fundare, ahí donde está publicado el libro en su web, que es www.fundarecolombia.org Gracias, Pepita. Gracias, Pepita, como te decimos los amigos. Gracias, Fundare, por el envío. Gracias, Emilia, por el hermoso prólogo. Así que está disponible para cada uno que lo pueda descargar y lo pueda leer. Lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Gracias a todos. Un beso.